¡Hola amigos! Yo soy SherryBit y esto es Bad Vector, el unboxing. Hace un par de meses me contacté con Gerardo, el dueño de la tienda de playeras, algo más para hacer una línea con mis propios diseños de Bad Vector. Ya que siempre me llegan mensajes de todos ustedes preguntándome dónde pueden conseguir las playeras con mis diseños. Y bueno, pues no tenía playeras para mandarles, pero por fin puedo compartirles algunos de mis diseños favoritos en esta genial línea de playeras. Así que pasemos a verlas por primera vez juntos y descubramos qué personajes vendrán en esta línea. La primera playera que les voy a mostrar es de mi villano favorito de Ciudad Gótica, el Príncipe Payaso, o sea, el Joker o Guasón. Para este modelo uso un Joker que para mí es el Joker definitivo del universo animado de sí. Una mezcla en que el Joker de Batman la sea animada, el de las nuevas aventuras de Batman con un poco del Joker del Batman futuro. Esta player es 100% en algodón en color morado. Escogí este modelo pensando que muchos de nosotros somos fans de este Guasón, ya que con las increíbles interpretaciones de Mark Hamill y Rubén León nos conquistó. Y al ver esta playera lo primero que me imagino es la risa desenfrenada de Rubén León. La segunda playera definitivamente es del Caballero de la Noche, mi héroe favorito de toda la historia, o sea, Batman. Para esta ilustración me basé en la intro de Batman la serie animada y le agregué la frase más icónica del murciélago. Con la inigualable tipografía del logo de la serie. Viene en color rojo y también es 100% algodón. Escogí este diseño porque para mí era importante tener una playera minimalista pero que encapsule perfectamente la esencia de Batman. Toda su grandeza, misticismo y su sed de venganza en una prenda. Y para la tercera playera tenía que venir un diseño que mezclara estos dos personajes tan icónicos, el bien y el mal, Batman y el Joker. Para esta ilustración me inspiró un poco de la dinámica que tienen Batman y el Joker en distintas adaptaciones como en Batman Lego Movie. Un diseño que mostrará a estos personajes de una manera distinta, no como siempre lo hemos visto, peleando. Mejor decidí poneros de una manera relajada, sonriendo, mostrando un poco de esa complicidad que tienen estos dos. La cuarta es de la galería de los villanos de DC Comics, se trata de todos los villanos de Batman. Este diseño tenía que estar sí o sí en la línea. Puedo ver a muchos de los villanos de Ciudad Gótica como Harley Quinn, Hiedra Venenosa, El Espantapájaros, Señor Frío, Cara de Barro, Dos Caras, El Acertijo, Tel y Razal Ghul, Killer Croc, Baby Doll, Gatubula, Bane, El Sombrero, El Titiritero, El Joker, Punchline, entre otros. Y por último no podía faltar el diseño que mostrará toda la grandeza del universo animado de DC, una playera de la Liga de la Justicia. Para este diseño me inspiré en el arte del gran Alex Ross y los pósters de la película de Justice League del 2017, solo que reemplacé a los personajes de esa película por los 7 principales de la serie animada del 2001. Chica Alcón, Jon Stewart, Detectiva Marciano, Flash, Wonder Woman, Superman y Batman. Y para los más conoceros ya se habrán dado cuenta que hizo un pequeño cambio en el diseño de Batman, ya que no me inspiré en el Batman de la Liga de la Justicia. Usé el diseño de Batman en la serie animada ya que creo que se ve más icónica con ese traje. Y bueno amigos, esas son las playeras de la línea de Bad Vector en colaboración con la tienda de playeras de Algo Más. ¿Pero qué creen? Hay algo más que les tengo que contar. Todos los que vean este video tendrán un regalo sorpresa. Lo único que tienes que hacer es ir a la página de Algo Más, hacer tu pedido de las playeras y ellos te enviarán un código que después me tienes que mandar para que yo te mande una sorpresita por Instagram. Es una imagen de alta calidad que la puedes usar como wallpaper, para tu celular, para un cuadro, para un poster, lo que tú quieras. Gracias a mis amigos de Algo Más, la calidad es impresionante. O sea, desde el diseño, la envoltura, las planeras, la impresión. Me dejaron súper sorprendidos. Quiero que abajo en los comentarios me dejen saber qué opinan de estos diseños y además qué otros diseños les gustaría ver para, no lo sé, una segunda línea tal vez. Como siempre pueden encontrar todos mis links para mis redes sociales abajo en la descripción, al igual que estará el link para que vayan a comprar sus playeras a la tienda de Algo Más. Muchas gracias por ver este video. Yo soy Shabibit y esto fue Bad Vector, el unboxing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!